Y nos toca esta clase, que es proyecciones y cámaras. Y aquí, después de esta clase, es cuando ya podemos tener una aplicación gráfica que se empieza a sentir más como una aplicación tridimensional, a partir de ahora. Pero tenemos que pasar por esta clase que es bien breve, y de ahí nos metemos en un laboratorio. Entonces, vamos a ver esos cuatro tópicos, y vamos a partir con vistas y proyecciones. Entonces, si recordamos lo que habíamos visto en las primeras clases, nosotros sabíamos que tenemos ciertos elementos que componen una escena, como objetos, un observador, y resulta que también hay una proyección y un plano de proyección. Entonces, cuando nosotros tenemos el objeto, el observador, que está como abstractamente representado aquí, que es como el visualizar la escena, el acto de visualizar, esa visualización finalmente se materializa en un plano de proyección, que es este plano de aquí. Que son como los rayos proyectados de la geometría del objeto a la cara, en fondo, a todo lo que es visible, y se plasma en un plano. Y por supuesto que la generación de ese plano es justamente la generación de la imagen. Y por supuesto que dependiendo de cómo se proyecta, tenemos una imagen con distinta distorsión, en el fondo. Y todo eso, de qué forma va a ser la distorsión, depende del centro de proyección, que es un concepto que hay que tenerlo siempre muy claro. Esto es súper importante entenderlo, el centro de proyección, porque es como donde está el ojo, mirando, de cierta forma. Ahí sí. Entonces tenemos algunas vistas clásicas que vamos a identificar, que es... que dependen en el fondo de cómo van los rayos de proyección. Entonces, en principio, tanto en una vista clásica como en una vista sintética, esto significa que, me refiero tanto como uno que está parado mirando, o en una vista sintética de cámara, es posible que el observador se encuentre a una distancia que se percibe como infinita del objeto. Entonces, si está a una distancia prácticamente infinita o muy lejana, pensemos, el centro de proyección se va muy lejos. Entonces, este centro acá se aleja bastante. Piensen qué pasaría si se aleja tanto, a tal distancia, que se percibe como prácticamente infinitamente lejos. Lo que va a pasar, quizás ya lo están viendo, es que los rayos de proyección ya no se van a ver como convergentes, como aquí, sino que se van a ver como paralelos. Entonces, a medida que el centro de proyección se va al infinito, los rayos proyectores, o proyectores simplemente, comienzan a ser paralelos entre sí, produciendo una dirección de proyección, que es paralela para todos los rayos que salen del objeto. Y eso lo que hace es que nos permite generar una distinta imagen en el plano de proyección. Entonces, esa es una, si se fijan, y esa es otra. Son distintas proyecciones. Y ambas son válidas. En realidad, yo no puedo decir que una sea mejor que otra. Son distintas, ¿no? Y todo eso depende del centro de proyección. Y eso tiene que ver un poco, nos vamos a empezar a acercar que tiene que ver un poco con la cámara y cómo se configura. ¿Ok? Entonces, cuando, y esto es súper importante, porque acá, esta es la principal clasificación que tenemos de cámaras y la vista que tienen. Entonces, cuando el centro de proyección se encuentra en una distancia finita del plano de proyección, hablamos de una vista en perspectiva, que sería la primera. Estaba acá. Esas vistas en perspectiva. Y después, cuando el centro de proyección se encuentra infinitamente lejos, que eso sí lo podemos representar en el computador, un infinitamente lejos sí lo podemos representar, hablamos de una vista paralela y de ahí vamos a ir dándole otros nombres. ¿Ok? Y esa sería la vista paralela. Entonces, existen un conjunto de vistas clásicas. Ahora, como dejando pendiente un poquito esta clasificación, después la vamos a volver a retomar, volvamos a lo que son las vistas. Entonces, existen vistas clásicas que son suficientes para comprender un objeto en el espacio. Y estas son vistas que son estándares. De repente están en un programa de edición, que es ver un objeto de frente, verlo desde una elevación oblicuo, desde un plano oblicuo, isométrico, perspectiva de un punto, y perspectiva de tres puntos, por ejemplo. Y eso lo vamos a entender después en las siguientes láminas. Entonces, las vistas pueden clasificarse según el tipo de proyección aplicada al plano de la cámara. Si habíamos proyección paralela, proyección en perspectiva. Queda lo mismo que estaba acá, esa clasificación de ahí. Y vamos a comenzar con las proyecciones paralelas, que hay harto que hablar, pero después nos vamos a ir quedando quizás más en la proyección en perspectiva, y ahí van a entender por qué. Entonces, la proyección paralela se subdivide en categorías. Y hay una categoría que es muy usada, que es la proyección ortográfica. La proyección ortográfica, los rayos son paralelos entre sí, pero además son ortogonales, perpendiculares al plano de proyección. Quizás puede parecer obvio, pero después vamos a ver que no era tan obvio, por eso es que es importante decir que la ortográfica es así. Y por supuesto que el centro de proyección está al infinito, entonces los rayos son paralelos. Y esto es importante, que la poca distorsión que existe en la imagen permite, y de hecho hace muy fácil el trabajo de modelamiento en 3D. Entonces, si ustedes están modelando una geometría en tres dimensiones, si ustedes trabajan, por ejemplo, diseñando un objeto tridimensional, piensen en muchas áreas, no solamente en videojuegos, piensen en impresión 3D, impresión en arquitectura, piensen en la industria del cine, etcétera, ¿cierto? Entonces, todos estos modeladores, estos diseñadores que trabajan ahí, cuando están diseñando el objeto, ellos trabajan con la proyección ortográfica. Y porque es muy conveniente para que el ojo tenga una noción correcta de las dimensiones del objeto, incluso cuando están más profundas y más al frente. Bueno, la proyección ortográfica, por supuesto, que tiene distintas vistas y de cierta manera, la falta de distorsión, que esto puede sonar raro, pero se va a entender, la falta de distorsión también puede generar una confusión, ojo. Entonces, se tiene que compensar con varios puntos de vista para evitar confundirse de cómo está orientado el objeto. y de hecho, cuando uno a veces trabaja con ciertos objetos, y sobre todo cuando uno activa como la transparencia, cosa de poder ver las líneas que pasan por detrás, no es raro que a veces uno se marea y como que desconoce al objeto y como que lo mira y como que el ojo empieza a ver una ilusión óptica y como que no sabe si está orientado de una manera o de otra. Eso a veces puede pasar en la proyección ortográfica, yo se los digo por experiencia propia, cuando uno trabaja con un modelante. Y cuando uno está con ese problema, la solución es súper sencilla, simplemente hay que mover la cámara, mover desde otro punto de vista, o suavemente ir moviendo la cámara. Y para eso están estas vistas comunes que es como el frente, desde arriba, desde la derecha, desde la izquierda, desde atrás, etcétera, que ayudan a tener una visión que nunca se pierda la visión correcta del objeto. También existe otra proyección que en el fondo es la proyección axonométrica, que tiene que ver con los ejes y cuál es la simetría que hay con los ejes. Nada más que eso. Entonces, se clasifican en tres tipos. Entonces, teníamos proyección ortográfica, que es un tipo de proyección paralela, ahora tenemos proyección axonométrica, que es otro tipo de proyección paralela. Y estas se clasifican en tres. Tenemos la isométrica, que es cuando el plano de proyección se ubica de forma simétrica con los ejes que definen al objeto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si ustedes miran un cubo desde la dirección 1-1-1, o sea, desde la diagonal perfecta, la diagonal totalmente simétrica a todos los ejes. Si ustedes lo están mirando un cubo hacia el centro, desde un vector de una línea que pasa por ahí, como si ese fuera el carril de la cámara, entonces solo se puede acercar o alejar, ustedes tienen una vista isométrica. Ahora, si nosotros vamos quitando simetría, vamos pasando a dimétrico o trimétrico. Entonces, dimétrico corresponde cuando hay una proyección que se ubica de forma simétrica a dos ejes, dejando el tercero a una escala distinta y libre. Entonces, podríamos tomar el mismo ejemplo, mirar el cubo, pero ya no desde la dirección 111, sino que podríamos mirar la dirección 1051. Y podemos ir más allá con la idea y dejar las tres direcciones libres. Entonces, finalmente, no hay simetría entre ejes, simplemente hay una libertad con respecto a cada eje y eso se llama la proyección axonométrica trimétrica. Entonces, aquí hay ejemplo. Se la apartamos con la primera que sería trimétrico, que sería simplemente tenemos que estar simétrico a los tres ejes. Así que, estamos mirando desde el 111. Después estaría dimétrico, que tenemos que tener, por ejemplo, aquí tenemos, podemos estar simétrico a dos ejes y el tercer eje está libre, que sería la altura en este caso, a la altura con que estamos observando. Y finalmente, disculpen, lo dije al revés, acá está el isométrico, de hecho, este es el que está visto balanceado, este es el isométrico, que es el primero, con respecto al 111, este es el dimétrico, con un eje libre, y este es el trimétrico con los tres ejes libres. Y aquí se nota que de hecho están los tres ejes libres con respecto al otro. aquí hay unas vistas como más de distintos lados, entonces, la proyección, si se está haciendo al plano, cómo se verían desde arriba los rayos, y cómo se verían desde el costado cómo van los rayos. Ahora existe otra proyección que es la proyección oblicua, y la proyección oblicua tiene que ver con que generaliza un poco la proyección ortográfica, en el sentido de que ya no restringe a que la proyección sea perpendicular al plano. Entonces, al mismo tiempo, sí, es mucho más compleja de construir un lápiz y un papel, probablemente es antinatural hacernos lápiz y papel, porque es como una distorsión un poco súper extraña para uno que estuviera, o sea, de hecho, es algo que uno no vería con el ojo de partida, entonces, es algo así, es proyectar, es como cuando uno dibuja, pero desde la imaginación y no desde la observación, ¿se dan cuenta? Y uno trata de mantener todas las líneas paralelas, entonces, tenemos nuevamente la misma, con el mismo esquema anterior, pero ahora para la proyección oblicua, entonces, los rayos, fíjense que antes, los rayos se proyectaban así, perpendiculares, ahora se proyectan así, en forma oblicua, entonces, de hecho, no es la misma imagen que se forma tampoco, para que lo tengan claro, y esa, en el fondo, esa, y de hecho, esto es súper importante, fíjense, fíjense que, fíjense en lo siguiente, que aquí, en la anterior, en la trimétrica, axonométrica, trimétrica, para poder ver el techo, y para poder ver parte del costado de este templo, fue necesario tener transformado el objeto, si se fijan, está girado y está inclinado, porque los rayos de proyección son perpendiculares al plano, son directamente perpendiculares, mientras, fíjense ahora la siguiente, el objeto se mantiene como en una posición sin transformaciones, como tal cual, como está, pero los rayos de proyección son los que cambian, entonces, eso, los rayos de proyección permiten, por ejemplo, mirar la parte de atrás del templo, como si estuéramos mirándolo desde el, por el lado, y lo mismo, los rayos no perpendiculares permiten mirar el techo como si estuéramos mirándolo desde arriba, pero no es que nosotros estemos girando el objeto, y esa es la gracia de los rayos de proyección cuando no son perpendiculares, compensan lo que no está transformado en el objeto, en el fondo, y, me gustaría que se queden con que las proyecciones paralelas de todo lo que vimos, me gustaría, en la parte más práctica y experimental, que se queden con que cuando trabajen ustedes con Blender, vamos a trabajar con Blender más adelante, Blender es una herramienta de modelamiento, quédense con que ustedes van a ocupar la proyección paralela ortográfica, esa es la que van a ocupar ustedes, y, pero cuando ustedes ejecutan una aplicación gráfica, cuando está en ejecución como para el usuario, como para que el usuario disfrute la aplicación, resulta que ahí no tenemos que usar la proyección ortográfica, porque no es natural para los humanos, ¿ya? y lo que uno hace es que uno le presenta la proyección en perspectiva de la creación que uno hizo, la proyección en perspectiva es como todos los videojuegos funcionan, casi todos, no puedo decir todos, casi todos los juegos, pero es, más en concreto, es como los juegos en primera persona funcionan, los juegos en tercera persona funcionan, funcionan de esta manera, ¿por qué? Porque la proyección en perspectiva es la que a ustedes les permite entender y distinguir la profundidad de los objetos y la cercanía y la distancia en fondo pueden distinguir visualmente cuáles objetos están más cerca que otros, mientras que acá, acá los objetos distantes tienen el mismo tamaño que los objetos más próximos, piensen en los pilares, bueno, la proyección en perspectiva es justo como ustedes se pueden mirar la sala donde están, es como ustedes están viendo, por lo tanto, volvemos a la proyección donde ahora el centro de proyección se encuentra a una distancia finita del objeto y del plano de proyección, entonces, al tiro, si ustedes tienen que explicarlo a otra persona, ¿cuál es la diferencia clave entre la proyección ortográfica y la perspectiva? Es que la perspectiva se caracteriza por la reducción de tamaño de los objetos en función de la distancia a la que están del plano de proyección, entonces, existe una distancia finita entre el centro de proyección y el plano de proyección, lo que ya le habías dicho, y, y por supuesto, finalmente, cada proyección tiene su pro y su contra, entonces, el pro de la proyección en perspectiva es que permite distinguir los objetos más pequeños, más grandes, distantes, un objeto más distante que otro, pero por supuesto que tiene que pagar el precio con la incapacidad de poder mediciones, de poder hacer mediciones en el plano de proyección, mediciones fáciles con el ojo, me refiero, porque existe distorsión en función de la distancia del observador, entonces, por esto que la proyección en perspectiva resulta más útil para visualizar de forma artística un producto terminado, más que para la fase de trabajo, eso es importante, y ahí tenemos la proyección en perspectiva, entonces, es como la, quizás la que podemos decir como entre comillas, es la normal, la normal que ven nuestros ojos, y hay algo importante que se puede, una cierta estructuración que se le puede hacer a esta proyección, que es que se pueden clasificar, podemos hacer una pequeña clasificación, que se llama la clasificación en si es una perspectiva de uno, dos, o tres puntos, ¿qué es lo que se refiere a estos puntos? Se refiere a los puntos de convergencia en el infinito, recuerden que cuando ustedes visualizan un objeto, por ejemplo, el del medio, ustedes se dan cuenta que los rayos, o sea, no los rayos, las líneas de la geometría del objeto van a converger en un punto, infinitamente lejano, que por ejemplo en este caso puede ser por ahí, ¿cierto? Si ustedes proyectan estas líneas de la geometría. Bueno, dependiendo de cuántos puntos existen, cuántos puntos de convergencia, se va a llamar una perspectiva de uno, dos o tres puntos. Y esto tiene que ver directamente, o sea, ¿cómo se gatilla eso? Si es uno, dos, tres, por supuesto, desde el punto de vista que uno lo está mirando. Y eso tiene directa relación con que van a haber dos, que hay dos direcciones, una dirección o cero direcciones del objeto paralelos al plano de proyección. Entonces, tratemos de entender eso, ¿ver? Para la, partamos de la última, que es más claro. Para esta, ¿ok? Piensen en un espacio X y Z. Ahora, de hecho, me gustaría que participen ustedes. Si piensan en X y Z, donde Z es el eje que sale de la pantalla, ¿cuántos ejes son paralelos al plano de proyección? ¿En qué figura? ¿A, B o C? En la C. Partamos con la C. De los X y Z, ¿cuántos son paralelos al plano? Al plano de proyección. Recuerden que en el plano de proyección estoy hablando de esto. ¿Y eso de ahí? ¿Ah? ¿Uno? Dos. A ver, ¿cuánto? ¿Respuesta final? Uno. ¿Seguro? ¿Seguro? Perfecto. ¿Pero en qué eje estás pensando? ¿En el eje Z? Z. Pero yo diría que Z es como todo lo contrario, ¿no? Z sería perpendicular. Ah, entonces serían dos los ejes paralelos. Sí. Correcto. X y Y. ¿Cierto? Sí. Dos. Dos ejes porque sería X y Y, correcto. X y Y. Entonces, esto es como una especie como de, como contrario, el 1, 2, 3 puntos con el 2, 1 o 0 de inyecciones. Entonces, este tiene dos ejes paralelos al plano. En el fondo, como que, como que, como que son parte del plano, de cierta manera. ¿Cierto? Y por lo tanto, queda una dimensión libre, o sea, perpendicular en este caso, pero queda una dimensión que se puede proyectar en profundidad, porque las otras no van en profundidad. Y por lo tanto, hay un punto, un punto de convergencia. Entonces, una perspectiva de 1 con dos direcciones paralelas. Después, si nos vamos para el B, bueno, ahí está dicho, ¿ya? es de dos puntos y de hecho, pueden visualizar que aquí hay, si este, por ejemplo, fuera X, si este fuera X, este fuera Z y este fuera Y, ¿cuál de los tres está paralelo al plano? No sé si me escuchan bien, chicos, que me salió un mensaje que estaba como con mala conexión. Sí, sí, se escucha. Entonces, en el B, ¿cuál de los tres ejes está paralelo al plano? Ahora sería solo Z, ¿o no? No, tampoco. Es solo el eje Y. Solo el eje Y, el vertical, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿Cierto? Los pilares, piensan en las líneas del pilar, esas son las únicas que están paralelas al plano. El X ahora se va en profundidad el X, el X del objeto. Y el Z del objeto, que era el otro de profundidad, también se va en profundidad. Ya no está frontal a la cámara. Entonces, de hecho, hay uno paralelo al plano de la cámara, ¿ok? Y los otros dos ni siquiera están ortogonales al plano de la cámara. No tienen por qué ser ortogonales los otros. Digamos, eso pasa solamente en el último caso. Entonces, al permitir que tanto Z como X se vayan en profundidad, ustedes pueden proyectar líneas hacia dos lados. Entonces, tienen dos puntos de convergencia en profundidad. Y esta es la de dos puntos, la B. Y bueno, y ahí, por descarte, esta es la opción que queda, que es la A, que sería la de tres puntos. Entonces, ahora tenemos tres direcciones que pueden converger, que sería tanto como, tanto la X, la Z y la Y. Y no hay ninguna que sea paralela al plano. Por si acaso, si en un momento dije perpendicular al plano, me estaba refiriendo a los paralelos, que realmente hubo dicho mal. Paralelo al plano. No hay ningún eje paralelo al plano, entonces esta es la de cero. Y eso es importante porque igual les dice qué tantos grados de libertad hay en la, como en el objeto, en la manera que está transformado. Y bueno, creo que, sobre proyección de perspectiva, creo que se queden con esto. Es súper importante el concepto, la programación es bastante sencilla, pero sin embargo, como es sencilla, es importante que veamos lo que pasa por debajo. Entonces, la parte 4 tiene que ver con lo que pasa por debajo de unas instrucciones que finalmente vamos a usar en OpenGL que son muy sencillas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que ahora vamos a ver el pipeline de la transformación completa de OpenGL de la geometría como la siguiente, como que recibimos los vértices, ¿ok? Los recibimos en coordenadas de objeto. Esas son las coordenadas del objeto mismo. Es como si el objeto estuviera centrado en el origen y después tienen otro objeto y está centrado en el origen y los vértices describen las posiciones con respecto a ese origen. Entonces, la primera transformación es la que vimos en la clase pasada, que es la ModelView Transformation. que es la transformación para posicionar el objeto en una set de coordenadas global, donde puede convivir con otros objetos. Entonces, puede haber uno al lado de otro y hay un punto de referencia global que ya no es uno para cada uno, sino que es uno para todos. Luego, viene la nueva transformación, otro paso más que es el que hemos introducido hoy día, que es para finalmente nosotros ver el escenario. Porque hasta ahora, hasta ahora, de hecho, en laboratorios fertales y todo, lo que estaba pasando es que teníamos una cámara que estaba puesta por defecto, invisiblemente para nosotros, como que, no sé, quizás, no sé si Felipe les habló, pero yo no les había hablado a propósito porque no podía hablarles de la cámara si antes hablar de esto. Entonces, había una cámara, por supuesto, una cámara escondida que era el punto de vista de donde ustedes estaban mirando. Y esa cámara estaba mirando en el eje Z hacia adentro. ¿Ok? Y ustedes tenían X y Y. De hecho, ¿qué tipo de proyección perspectiva era de la que ustedes estaban viendo de uno o dos? O sea, de hecho, no, esa pregunta se la tengo que hacer después en realidad. ¿Ya? Dijémosla un poco pausada. Es que no, no es en perspectiva lo que tenían ahí. Pero si fuese perspectiva, de hecho, se las puedo preguntar así, si hubiese sido perspectiva esa cámara, era de uno, dos o tres puntos esa vista que tenía. Por ejemplo, cuando programaron el fractal, ¿cómo estaban los ejes los ejes de X y Y? O cuando renderizaron el triángulo, ¿cómo estaba X, Y, Y, Z? Bueno, estaba bastante sencillo. Estaba X e Y paralelo al plano de proyección y estaba Z justamente ortogonal frontal a ustedes. Por eso es que ustedes podían definir cosas en X y en Y, justamente como se lo estaban imaginando porque estaba justamente alineado el plano X y Y con el plano de proyección. Si no, hubiesen observado inconsistencia, hubiesen observado como distorsión en lo que ustedes daban con lo que ustedes veían. Pero bueno, ahora vamos a evidenciar que existe una cámara y esta es la transformación de la proyección. Esa es la cámara. En el fondo eso es llevar todo el mundo y esto puede sonar un poco raro pero es un poco así, que es que todos los objetos se transforman, es como que todo se mueve para generar una ilusión de una cámara. Entonces si ustedes definen objetos en el espacio y después dicen que quieren mirar todo desde arriba, en realidad ustedes para generar esa visión, esa ilusión como que están mirando de arriba, lo que ustedes internamente hacen, lo que internamente pasa es que todo se mueve, se transforma relativo al ojo. Y después por supuesto el ojo cuando mira ve como que el ojo se hubiese movido. Y después hay un último paso que es el clip de las coordenadas que simplemente es como recortar la ventana de visión. Entonces lo que les dije en realidad que las coordenadas de los vértices pasan de un espacio local a un espacio global. Después estas transformaciones se logran con una matriz M que contiene información de traslación, rotación, escalado, lo que ustedes vieron en la clase pasada. Y recordemos que estábamos trabajando con coordenadas homogéneas ahora. Y entonces si nosotros teníamos puntos, muchos puntos en coordenadas locales, sub L, con la matriz de transformación las pasamos a coordenadas globales. Es la model View Matrix. Ahí tenemos un paso hecho. Entonces con eso podemos poner una estrella, en este caso un signo pare, un triángulo, en un espacio global. Cada uno en una posición, ya no van a estar uno como encima de otro. Y eso es súper importante, como un paso esencial y necesario. Luego, entonces tenemos que situar la cámara. ¿Ok? Y por defecto la cámara está mirando así, como yo les decía. En todos los ejemplos que hemos programado ahora estamos mirando así, en el fractal, los triángulos, triángulos que se mueven, etc. Y una escena OpenGL finalmente se compone de al menos una cámara. Entonces, una cámara, un concepto abstracto, como les decía, para posicionar todos los objetos con respecto a un punto de referencia que actúa como el ojo. Y este nuevo espacio al que vamos a llegar es la transformación que nos lleva de espacio de mundo, espacio global, a espacio de vista de ojo. Y vamos a llamar una matriz B la que hace esta transformación, que sería un punto en coordenadas globales, entonces lo pasamos a coordenadas de ojo, espacio de ojo, haciendo la operación B por P. Entonces, eso puede, por ejemplo, esto puede ser una transformación súper sencilla, que es, queremos visualizar el origen, pero no queremos estar encima del origen, sino que queremos verlo de lejos. Entonces nos corremos para atrás un poco, y esto sería la matriz B. La matriz B sería transformar de aquí a esto, a echar para atrás el sistema de referencia para que podamos verlo en el fondo. Eso es un ejemplo de transformación. Y ahí podemos ver lo que, finalmente vemos los objetos que están puestos acá, y vamos a poder ver objetos incluso que están en Z positivo. Entonces, un ejemplo sencillo de cámara, sería una que permite ver el origen, lo que estábamos viendo. Entonces, eso sería mover la cámara una distancia T en el Z positivo, lo que equivale a aplicar una transformación T a cada vértice del objeto. Entonces, lo que significa mover en D en positivo para la cámara, va a significar mover en realidad toda la geometría en menos D por Z. eso es lo que yo les decía, que como que en realidad se mueve todo menos la cámara, pero eso genera la ilusión de que la cámara se mueve. Finalmente, ustedes van a, lo bueno de toda esta historia, si les cuento al tiro al final, es que ustedes cuando programen van a tener que pensar en la cámara, como que la cámara se mueve y pueden olvidarse de que en realidad se están moviendo todos los vértices por dentro. Entonces, supongan que ustedes quisieran rotar un objeto en 90 grados y luego trasladarlo en Z. Y que sería como rotarlo y después verlo de lejos. Entonces, ustedes podrían aplicar una rotación con la matriz de transformación y guardan ese nuevo resultado, digamos, que es una nueva matriz, esto, que es la matriz X. Y claro, y después ustedes podrían, por ejemplo, trasladar, aquí hubo un error, esto iba a ser X'. Ustedes pueden trasladar sobre la misma matriz que tiene los últimos cambios, de hecho, tiene codificado la transformación de la rotación. Entonces, después le agregan, le incorporan encima la transformación de la traslación en menos D y les queda un T2'. Y sí, disculpen acá una ensalada que es símbolo. En realidad se puede haber llamado todo igual, como T, T', después se pasa T' con el argumento, sale T2' y este se puede haber llamado T2', que se estaba refiriendo a eso. Y donde M2' tiene las transformaciones necesarias para aplicar la vista deseada. Entonces, después, este M2' en realidad pasa a ser la matriz B, la que yo les mencionaba de acá. Esa. y se puede multiplicar con los puntos y transforma todos los puntos a ese punto de vista, a esa vista. Entonces, generamos ese efecto para todos los puntos, como que estuéramos viéndolo desde, fíjense, como que estuéramos mirando desde X algo que está aquí, lo estamos mirando por el costado, en el fondo. Eso lo provocamos girando los objetos, girándolo para el otro lado y alejándonos, alejando los objetos. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, una vista isométrica desde un cubo, 1, 1, 1, desde la diagonal, similar, tendríamos que rotar en 45 en X, después en Y tendríamos que rotar menos 35, ¿ok? Y eso igual es importante, que es importante entender esto, que cuando ustedes hacen la primera rotación, después su, claro, lo que queda es que al comienzo ustedes tienen, por ejemplo, un rectángulo de lado 2 y ese lado 2 en algún momento se vuelve una diagonal de lado 2. Entonces, después en algún momento ustedes tienen que sacar un ángulo, un ángulo de un triángulo que va a tener lado 2, pero que cuando quieran trabajar y encontrar ese ángulo, claro, van a tener que en el fondo trabajar con valores que son, de hecho, estos valores de acá pueden ser valores en los reales, en los catetos de este triángulo. Y eso le va a dar un ángulo acá que en realidad es 35, menos 35, ¿ok? Y luego si ustedes le agregan la transformación final que es verlo de lejos, ¿ya? Fíjense que está al final y no al comienzo, ¿ok? Ustedes ven, pueden visualizar el cubo desde la distancia 1-1-1 a una distancia de n-form. O sea, desde el ángulo 1-1-1 desde la dirección 1-1-1 a una distancia del origen. Ahora, esto, afortunadamente, chicos, trabajar así sería un dolor de cabeza. Así que, menos mal que ustedes no tienen que trabajar así. Entonces, existen ciertas formas de trabajar que están definidas y que permiten sentir más que trabajamos con una cámara, más que estamos transformando todo el resto de los objetos. Entonces, la forma manual de configurar la cámara resulta poco práctica, lo que dijimos. Peor aún, se enfoca en la transformación directa de los objetos y no de la cámara. Entonces, está totalmente al revés de lo que queríamos. A pesar de que eso sea matemáticamente lo correcto, igual podemos crear una definición matemática correcta, pero pensada en la cámara, que es equivalente. Existen dos sistemas de cámaras que permiten modelar desde la vista, o sea, desde la cámara, en fondo, que facilitan. Uno es el sistema VN, que es Viewing Coordinate System, pero el otro es el sistema Lucat, que es con el que nos vamos a quedar al final. Entonces, el VN define ciertos vectores y puntos. Entonces, define un punto de referencia, que es la posición de la cámara, que es el BRP, luego define un plano normal, o sea, la normal al plano, digo, que es la normal al plano trasero, o al plano de fondo, es como si fuera una, como si ustedes estuvieran mirando, observando un escenario, y tuvieran una pared extra de ustedes, así como que ustedes tengan la muralla de una sala en su espalda. Ese es el plano trasero, y dependiendo hacia dónde ustedes están mirando, hay un vector VAP, que es normal, aquí hay un error, no es normal el plano trasero, sino que el VAP es un vector que es perpendicular al vector de vista, al vector de visión, que es el V, que es hacia dónde están mirando, en el fondo. Y después hay una, hay un vector U, que el vector U pasa por el plano, ¿ok? Es como perpendicular a la normal, entonces estos son, fíjense, el plano, la normal y U son todos perpendiculares, eso, porque tienen que ver con el plano trasero, pero después está el vector de visión, que puede apuntar para cualquier lado, y el vector U es el vector perpendicular al de visión, en el fondo. Que no solamente tienen que, solamente van a coincidir con los otros cuando uno esté mirando directamente hacia adelante. Ahora, todo eso se puede codificar en una matriz de transformación, cosa de que después ustedes multipliquen, o sea, ustedes definen los vectores, y luego simplemente multiplican por el punto, en cuestión, y eso les entrega el punto visualizable desde el punto de vista que ustedes querían. Entonces, sí, se puede trabajar así, pero resulta que en la práctica vamos a trabajar con uno que es más intuitivo todavía, mucho más intuitivo, que tiene que ver con esto, que es, que usualmente cuando uno está mirando una cámara, uno tiene un objetivo, pensemos en nosotros cuando miramos, nosotros cuando miramos, no es que miremos como con un vector que lo vayamos trasladando, sino que nosotros inmediatamente posicionamos nuestra visión en un objeto. Miren ahora ustedes la sala en la que están, y dense cuenta que cuando miran, ustedes, es como que, como que, como que fijan su mirada en ciertos objetos, ¿ya? Probablemente la mayoría de las veces fijan su mirada en objetos, más que mirar así como que, como mirar nada en el fondo. Entonces, esa intuición se aplica acá, que es que uno cuando observa, se trata de, se trata de mirar un objeto en particular. Entonces, se creó este sistema que se llama Lookat, que es, que no voy a definir la cámara en cuanto a tantos vectores en una fórmula tan, así como, tan abstracta, sino que voy a ser mucho más práctico y voy a decir que mi cámara se encuentra en cierta posición y el vector de, a donde yo estoy mirando, en realidad no lo voy a definir directamente, yo simplemente voy a decir que voy a mirar a cierta posición que está en otro lado. Y el vector se genera automáticamente y después se genera el vector perpendicular automáticamente. Entonces, lo único que uno define es, ¿dónde está la cámara? ¿A dónde miro? ¿Y con qué orientación estoy mirando? Si estoy mirando como, no sé vos, si miran mi cabeza ahora, yo puedo estar mirando así o puedo estar cumpliendo con los mismos, puedo estar cumpliendo con los mismos puntos de origen-destino, pero mirando así, como girado, ¿ok? O girado para el otro lado, ¿cierto? Como si fuese, como si éramos como en un tubo, un tubo hacia adelante. Entonces, hay que definir también esa orientación, lo que se llama. Y bueno, lo interesante de esto es que entonces tenemos un punto de ojo, un punto de objetivo y un vector de orientación. Y después se puede calcular, por supuesto, el análogo al anterior, por ejemplo, el view plane normal, que sería como la normal, se puede calcular como A-E, súper sencillo. A-E, en el fondo, ese vector, ahí, nos va a dar, o sea, el vector mismo es el vector de dirección donde estamos observando, pero al mismo tiempo hay un plano atrás que está de referencia. Entonces, la normal a ese plano se calcula con A-E y por lo tanto, N, ¿ya? El N, o sea, normalizado, en el fondo, es BPN partido en sumo, por supuesto, solamente para normalizarlo. Y teniendo el vector BPN, se puede calcular el vector perpendicular a N, ¿ok? Que es el binormal y VAP también, tomando el producto cruz y normalizando. ¿Ok? Normalizando siempre para tener cantidades en las coordenadas pequeñas, pequeña, en el fondo, menor o igual a 1. Lo que finalmente permite tener la proyección del up vector en el plano de la cámara calculando y ahí también está el otro vector, N cruz U y normalizado también. Entonces, los productos cruz son importantes para sacar los otros vectores que no están directamente relacionados. Ahora, ustedes no tienen que calcular estos vectores porque todo va a ser como transparente, solamente tienen que definir el at y el punto de, o sea, y la orientación. ¿Ok? Lo que está definido es el punto 2. Tienen que definir solamente E, que es un punto, A es un punto y B es un vector. Se recuerden, coordenadas homogéneas, cuando definan vector E y punto. Y, chicos, y eso es el final de la clase. La verdad que les voy a simplemente mostrar el laboratorio que van a, no lo vamos a trabajar hoy día porque no queda suficiente tiempo. Entonces, mejor les voy a mostrar de qué va a tratar el laboratorio y que van a trabajar en la ayudantía al juez. Que es súper importante, de hecho, ese laboratorio posiblemente tengo una evaluación. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo se va a evaluar? Quizás va a ser como una especie de, similar a lo del fractal, que tienen que subir su programa solucionado. Y es el siguiente. Entonces, acá, acá, y acá. Entonces, tiene hartas cosas interesantes, pero tienen que enfocarse solamente en en alguna. Segundo que está, el gato se subió acá. Ya. Entonces, vamos a abrir acá. Ya, entonces ustedes van a recibir un laboratorio donde, a ver, déjenme ver si, yo voy a, yo les voy a mostrar la solución para que, para que vean lo que van a poder lograr. Vamos a hacer un programa, ustedes van a hacer un programa donde ustedes van a implementar una cámara y no solamente una cámara, ahora ustedes van a implementar desplazamiento y con respecto a ciertos objetos que hay en el escenario. Y de hecho, esos objetos ya no van a ser triángulos ni cosas tan básicas, sino que ahora va a ser una malla. Una malla. Entonces, de hecho, y después, van a finalizar el laboratorio cargando cualquier malla. También. Con la capacidad de cargar cualquier malla. Y eso es súper importante porque eso es como el corazón de una aplicación tridimensional que puede servir como la base de un videojuego o una aplicación general en 3D. Entonces, si están viendo, ustedes van a partir así, pareciera ser que se cargó un mono y no hay nada más, pero si ustedes se mueven como en los shooters, con el WASD y de hecho con las flechas numéricas también, van a observar lo siguiente. Van a ver que me puedo mover para adelante, me puedo mover para atrás. Esto es con las flechas del WASD. Puedo hacer strafe left, o puedo hacer strafe right. Pero no solamente eso, también con las flechas, las flechas van a actuar como de mouse, en el fondo. Porque aquí el mouse no está implementado, no se puede mover, no puedo mirar para arriba ni para abajo ni nada de eso, pero con las flechas hago algo similar con las flechas de los lados solamente. Que es, puedo mirar para la izquierda o puedo mirar para la derecha y ahí yo decido, por ejemplo, combinar. Entonces yo me puedo desplazar, ahí puedo mirar por el lado, el mono, o mirarle la nuca, puedo ir girando, combinando. Ustedes se saben desplazar en un videojuego, seguro que sí. Entonces eso no va a venir hecho, por supuesto. Ustedes lo van a implementar, repasen lo que es transformaciones usando trigonometría también, eso es importante. Y esto va a ser un ejemplo, un laboratorio súper importante para que consoliden lo que acaban de ver en teoría, que en teoría puede ser muy volátil, ¿cierto? Entonces hay que consolidarlo con un laboratorio experimental. Así que, bueno, y también creo que aquí hay otras, se puede subir y bajar también, ¿ya? Entonces el laboratorio va a tener algunas implementadas y van a faltar otras. Entonces eso es lo que van a trabajar. Y por supuesto que esto, y posiblemente también trabajen en lo que son visión perspectiva, visión ortogonal, o sea, ortográfica, perdón. Que fíjense que esto es perspectiva, si no yo no podría ver el mono en pequeñón, como achicándose a medida que yo me alejo y me acerco. Ojo que esto soy, esto es súper importante, que son ustedes los que se acercan y se alejan. Así tienen que verlo ahora. Ya no es, no es que ustedes estén moviendo el mono, ¿ok? A pesar de que ustedes saben que por debajo eso pasa. Pero ahora tienen que sentirlo como que ustedes están navegando del mundo. Y eso, eso se va a sentir mejor cuando hayan dos objetos. Porque con un objeto coincide, ¿cierto? Coincide que justo son las transformaciones al objeto. Y si ustedes ponen dos objetos, ya que empieza a quedar más claro que, claro, a menos que sean las mismas transformaciones a ambos, entonces es la cámara, claramente, que tiene mucho más sentido. Así que ese va a ser el laboratorio para el jueves. Importante que vayan y trabajen. y para este laboratorio posiblemente si quieren trabajar en grupo sí se va a poder. ¿Ok? Entonces, les confirmo desde ya que en realidad va a ser evaluado. Ya, por supuesto, que van a tener algunos días para trabajar. ¿Ya, chicos? Eso sería... Eso sería... Eso sería... Gracias.